Hola mis amores de YouTube, bienvenido a mi canal, yo soy Patti Zavala. En el día de hoy le tengo un haul de los productos de Belkoll de Épica de Saison y en Lebel, en la cual le voy a estar mostrando lo que me solicitaron tanto en la campaña número 2 y número 3. Sí, sí que estoy un poco tarde con el haul, pero me llegaron pocas cosas en la campaña número 2, entonces quise mezclar tanto la campaña 2 como la campaña 3 para poder hacerle un buen haul en el día de hoy. Además también le voy a estar mostrando mi premio de constancia que me llegó en la campaña número 2, le voy a estar mostrando al final de este video. También chicas le voy a estar mostrando esa mascarilla de Skin Feet que adquirí, además también que le voy a estar haciendo un video aparte de esa mascarilla que adquirí para ver qué tal, qué tal esa mascarilla de Skin Feet. No te dejen de suscribirse a mi canal, denle a la campanita de notificaciones para que cada video que yo vaya subiendo en YouTube le pueda notificar. También no dejen de seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram que le estaré dejando en la cajita de información. Y también, también le voy a estar mostrando al final de este video imágenes de los catálogos de la campaña número 4. Y sin tanto bla 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 comenzamos. Mis amores, aquí le traigo estos perfumes de Mítica. Aquí están las dos versiones. Este perfume de Mítica es el aroma que representa toda la fuerza y poder de una mujer determinada. Floral opulenta, notas de jazmín, de zamba y bouquet de flores blancas. Ahí pueden ver, chicas, estos perfumes de Mítica que son totalmente buenos, de calidad, con un aroma floral. Y ya ustedes van a ver más adelante el costo de este perfume. Y lo siguiente que les presento que es también de Mítica. Esto es de L'Evelle, tanto lo perfume como la loción de emulsión hidratante perfumada con 160 ml. Este es de un costo de 650 ml. Y ahí pueden ver cómo se ve esta hermosa crema de Mítica. Una loción totalmente perfumada, agradable. Y mis amores, les presento para los hombres este perfume de Quest Intense de L'Evelle. También maderoso, profundo, cedro de Himalaya y frescos acordes de lavanda. Este es un perfume de 100 ml. Bueno mis amores, les presento el mana. Ya se le he notado en diferentes hall, pero me lo solicitaron en esta campaña número 2. Y este es maderosa, exclusiva, nota de cueros italianos y aromáticas, nota de cipre. Un set de lujo, exclusivo, aroma magna, listo para regalar. Y me lo solicitaron para el Día de los Enamorados. Este perfume magna de Essica. Donde el éxito es saber elegir. Mis amores, les traigo este nuevo lanzamiento de Kalos Té de Essica. Que alcanza tu máximo nivel, activa tu energía y rompe los límites de la realidad. Nada es imposible, tú eliges hasta dónde llegar. Este es totalmente nuevo, herbal, aromático, enérgico. Enérgico, aroma con esencia de árbol de té y cocktail cítrico. Con una concentración totalmente muy alta. Dice que rompiendo los límites de la perfumería, los perfumitas reconocidos del mundo dieron un paso más allá a la creación de Kalos Té. Usando inteligencia artificial para combinar miles de ingredientes y lograr una fragancia perfecta que activa tu energía. Kalos Té, alcanza tu máximo nivel. Le presento el Santi Ruth T.L.V. Estos perfumes me lo tuvieron solicitando tanto en la campaña DO como en la campaña número 3. Me solicitaron varios perfumes. Parece que era para regalar para el Día de la Amistad y de los enamorados, chicas y chicos. Este es Santi Ruth. Es un oriental dulce, sensual de orquídea de Madagascar y pimienta blanca. Seduce con un aroma imposible de resistir. Y este es el perfume Satma de Elevel. Este tiene una concentración totalmente muy alta. O sea, un aroma totalmente fuerte. Es de un costo de 1950. Este perfume lo adquirí en la campaña 3. Satma de Elevel. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir con este próximo producto que es de LB. Este es de 35 a más. Esta es un leder de LB. Como ya le había comentado de 50 ml. Un tratamiento facial contra los primeros signos de la edad. Esta es una crema de GPS 15 y es de todo tipo de cutie. Esta es una crema para cuidar tu piel, una tu piel visiblemente rejuvenecida. Supuestamente te la rejuvenece en una semana. Este tiene un costo de $1,950. Bueno, mis amores. Mi mamá me estuvo solicitando estos tres productos. Tanto la Biorresist hidratante como esta que tengo aquí. Nuevamente les repito un video en mi canal completito hablando sobre esta línea de Biorresist. Para que vayan a verlo. Le voy a estar dejando el link o la tarjeta para que vayan a ver ese video. Este es de opción facial hidratante con efecto fortalecedor. Y tiene un costo de $1,350. También me solicitó esta de LB. La que ya hace un momentito le estaba comentando. Pero esta es de 45 a más. LB. Y es también de un tratamiento facial contra los signos de edad. Y es también para todo tipo de piel. Y esta nueva línea de Biorresist presenta esta nueva Biorresist de ojos. Una crema especializada para el contorno de los ojos. Para esas bolsas que se te hacen los ojos así. Poder mantener tus ojos para que estas bolsas no te sobresalgan. Y te la puedas mantener. Dándotele ligeros masajes. Que es muy buena. Que estimula. Te estimula. Y además también te da una doble acción. Con más firmeza y menos arruga. La puedes utilizar tanto en el día como en la noche. Esta Biorresist de ojos. Crema especializada para contorno. De tus ojos valga la redundancia. Y tiene un costo de $1,300. Este es lo nuevo de esta línea de Biorresist. Beber. Chau. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y voy a estar probando en otro video. Y además esta es una mascarilla. Los catálogos que viene en la campaña 4. Y va a estar llegando en la campaña número 4. La nueva fragancia alma oriental dulce. Las notificaciones.